Música Nosotros estamos trabajando para la Fundación Ayubi con el objetivo principal que es el de recargar fondos a través de actividades nosotros les podemos decir que acá en Jutiapa estamos organizando la carrera familiar 5 kilómetros que van a ser este día domingo 10 a partir de las 8 de la mañana en el Parque Rosendo Santa Cruz como punto de reunión Pues lo principal es que ustedes quieran bendecir la vida de un niño el costo de la carrera de una donación de 50 quetzales y nosotros pues a cambio y en agradecimiento les entregamos una playera para poder participar en ese día Es una teoría libre porque es una carrera familiar en donde usted puede correr puede llevar a su perrito ir en bicicleta como usted guste es por amor a los niños que se hace esta carrera ¿Cuál se hace por favor? Vamos a trabajarlo en frente del restaurante Solar salimos hacia las 6 de septiembre luego llegamos a la Juta en frente del Club de Viones en donde está un lugar que se llama Retros para retornar por 15 de septiembre retornamos hacia la calle del hospital calle al complejo y llegamos a la finalización en el Parque Rosendo de Santa Cruz donde yo inicio ¿Qué premios van a ver? Fíjese que el premio mayor es la satisfacción más grande que usted puede sentir por bendecir la vida del niño nosotros lo hacemos por amor a los niños no tenemos premios pero sí algunas actividades en las que nosotros compartimos yo soy la profesora Ella Silva soy mamá de Luisa Zúñiga un niño que estuvo en tratamiento en esta fundación por eso nosotros apoyamos porque sabemos y conocemos de que los fondos que a esta fundación llegan llegan a los niños que tanto los necesitan que padecen de esa enfermedad tan horrible como es el cáncer gracias a Dios él empezó su tratamiento cuando tenía 8 años 10 meses puedo decirles que tiene ahora ya 8 o 11 años perdón y bendito sea Dios su cuerpo ha respondido bien a su tratamiento déjenme contarles brevemente que los tratamientos en este hospital oscilan entre 450 mil quetzales y un millón de quetzales entonces nosotros por eso tenemos la buena voluntad de apoyar a la fundación con las actividades que realizan para recaudar fondos y seguir apoyando a los niños que tanto lo que se siga que muchas veces tío 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 Gracias por ver el video.